¿Qué piensa en el Congreso con el acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Qué piensa en el Frente de Todos que dicen, bueno, al final no se puede con el fondo, no se puede hacer la ley de medios, no se puede hacer la reforma judicial, como que no se puede nada, este gobierno al final no puede nada? Eso dicen simpatizantes del Frente de Todos que le recriminan a usted esta situación. Esa reflexión de esa cuestión política del viaje a Rusia y China, piensa que va a aumentar el nivel de los shuans para el canje de monedas y eventualmente los dex para las reservas del Banco Central. De Rusia, ¿no? Por parte de Rusia. Fueron un montón de preguntas. Y ahí me aproveché. ¿Cuál era la primera? La primera tiene que ver qué va a pasar en el Congreso. No, yo espero que el Congreso entienda que nosotros tenemos que resolver un problema y que en verdad estamos haciendo algo que otros gobiernos no han hecho, que es poner a consideración del Congreso un proyecto de acuerdo que para nosotros es un acuerdo... ...que ningún acuerdo con el fondo es bueno, partamos de esa premisa, pero de todos este era el mejor posible. Este era el mejor posible. Y espero que así lo entiendan y que nos ayuden porque en verdad no tener un acuerdo con el fondo genera, como aparentemente hablaron antes de que... ...genera un montón de condicionamientos para otro tipo de créditos que para nosotros son centrales. Los créditos del BID, los créditos de la CAF, los créditos del Banco Mundial, los créditos del Banco Europeo de Inversión, los créditos que pueda darnos China o Rusia. Todo esto nos quedaríamos colgados si no tuviéramos un acuerdo con el fondo, con lo cual yo apelo a la responsabilidad de todos y a que se entienda que en verdad no es una necesidad del gobierno de Alberto Fernández, es una necesidad de la Argentina para seguir apostando al crecimiento. Respecto a esto de la imposibilidad del gobierno en avanzar en algunas reformas... Hay la discusión, es que muchas de esas reformas requieren mayorías parlamentarias, o sea, requieren que el Congreso tenga la vocación de hacer esto. Nosotros, yo mandé una reforma judicial que se aprobó en el Senado y nunca pudo pasar en diputados. Ahora, no es que me quede de brazos cruzados. Yo escucho a algunos decir, bueno, pero ¿por qué no investigan la responsabilidad de los que tomaron la deuda? Bueno, yo hice una denuncia penal que está tramitándose, que no está en un cajón, y que está la Procuración del Tesoro muy detrás de esa causa. Ahora, hay una parte que no depende de la presidencia. Nosotros somos un Estado democrático, un Estado de Derecho, y ese tipo de cambios y ese tipo de reformas, que yo las voy a seguir impulsando, y que voy a seguir insistiendo, porque yo creo que la justicia no está funcionando bien. Y hay que insistir en eso. Y creo que tenemos un problema de funcionamiento en la Corte. Y nadie tiene que ofenderse por esto, porque estoy hablando de uno de los poderes de la República. No es que me estoy entrometiendo en otro lado, estoy hablando de uno de los poderes de la República. Como ellos han opinado políticamente en cosas que por así que competen, ¿no? Bueno, y cuando uno mira cómo han funcionado, uno mira con preocupación ese funcionamiento. Entonces, lo que muchos compañeros y muchas compañeras tienen que entender es que no es un decreto presidencial el que resuelve esto. No es un decreto presidencial. Ni volver a las viejas prácticas del macrismo que hoy están saliendo de la luz de persecución y de los medios... Bueno, yo la verdad cuando hablo de la necesidad de que la justicia funcione de otro modo, lo hago desde la tranquilidad que me da. Haber sacado a todos los espías de la justicia. Haber sacado a todos los operadores de los gobiernos en la justicia. No haber hecho jamás una acción persecutoria contra nadie, inventando causas, inventando pruebas. Habiéndome sometido yo a la justicia cuando fui imputado por un fiscal y autodefendiéndome con mi propio patrocinio, me presenté a la justicia. Después hubo problemas de competencia, decisiones que tomó la justicia, inclusive con los que yo no estaba de acuerdo, pero no apelé para no dilatar el juicio. La verdad es que el que habla no ha hecho nada de eso. Y desmanteló, con un extraordinario trabajo de Cristina Camaño, desmanteló el aparato de espionaje que habían dejado funcionando dentro de la justicia. Lo desmantelamos. Eso tal vez no lo perciban. Gracias por ver el video.